Uno de los sectores más afectados por la crisis es sin duda el sector inmobiliario. Por eso esta noche más queremos hacer un análisis profundo de cómo está la situación en nuestra comunidad. Según hemos conocido ciertos datos de los primeros meses del año, Navarra, lejos de apartarse de la caída en ventas en el sector inmobiliario, incluso ha aumentado sus ventas en comparación con el resto de España. Y con estos datos sobre la mesa hemos querido acercarnos a inmobiliarias, promotoras y constructoras para analizar con ellos por qué en nuestra comunidad la venta de pisos sigue a la lanza. Estamos en un momento relativamente extraño. Yo creo que hemos recogido frutos del trabajo anterior y en este momento la sensación que da es que va a haber una cierta parada. Con los datos que tenemos de otras comunidades autónomas, es verdad que Navarra ha mantenido mejor el tema de las ventas y el tema de los precios que en otros lugares, sobre todo más de costa. Pero sí que es innegable que se nota también un enfriamiento del mercado. Quizás a que la situación de financiación nos había resentido tanto como en otros sitios y el nivel de paro y de actividad económica, siendo malo, es mejor que en otras comunidades autónomas. La verdad es que se vende. Desde septiembre de 2011 aproximadamente se vende algo menos, pero lo cierto y real es que hay venta y no se puede comparar la situación desde luego con el parón que hubo, por ejemplo, en el primer semestre de 2009 que fue absoluto. Como en un mercado en crisis todas las ventas son complejas y complicadas, pero no es que el plazo se haya ampliado, ni mucho menos, sino que hay propietarios concienciados del precio que tienen que poner para vender su mueble y hay otros que no lo están. Hay compradores sensibilizados con que es un momento para encontrar oportunidades y pisos a buen precio y hay otros que todavía están esperando que los pisos bajen más, por decirlo de alguna manera. Indegablemente han bajado. Los datos que tenemos nosotros nos indican que la media puede estar del orden del 30%. Hubo un repunte, yo creo que en parte coyuntural, lo que ha sido 2010, primer semestre de 2011. Concurrieron muchas circunstancias que sobre todo se amplió bastante la oferta y evidentemente al ampliarse la oferta siempre surge algo de demanda. Y es que entre los expertos inmobiliarios encontramos versiones de todo tipo, unos que apuntan que este año 2012 será más catastrófico incluso que el 2011 y otros, por otro lado, que auguran un año 2012 de repunte. Pero independientemente de lo que digan los expertos, es evidente que nuestra comunidad se sigue construyendo y se hace latente en esta zona de Pamplona en la que vemos obras de nueva construcción. Nosotros normalmente, vamos, normalmente no, en todas las promociones empezamos siempre con niveles de preventas muy importantes, superiores normalmente al 60%. Antes no ponemos un solo labrillo. Para abordar un poco los problemas y los retos que tiene el sector, que de alguna manera establezcamos lazos de comunicación entre la administración, entre el Gobierno de Navarra, los constructores y las agencias inmobiliarias, porque es que hay que revisar el modelo inmobiliario que tenemos actualmente. Probablemente haya que revisar el modelo de la vivienda de protección oficial, que se ha desvirtuado un poquito su esencia, y volver otra vez a llevarla a lo que son viviendas de protección oficial en alquiler, o bien destinadas para rentas muy bajas, y saber que ahora mismo se puede enfocar el mercado de la vivienda libre a todo el abanico de potenciales compradores. Y este ha sido el análisis de inmobiliarias constructoras y promotoras. Y también con esta última reflexión que nos hacía Esteban, se la lanzamos a nuestro consejero de vivienda, que hoy se encuentra en la mesa de más.